¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre cómo elaborar resúmenes que integren la información de diversas fuentes. Pero antes de empezar, repasemos unos conceptos básicos. Resumen. Es un texto en el que se muestran de manera abreviada las ideas más importantes de uno o varios textos, con fines de estudio e investigación. Hacer resúmenes es una técnica de estudio fundamental. Exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante incluida en el libro o artículo que hay que estudiar. Esto quiere decir que un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Fuentes de información. Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, acceso y búsqueda de la información. Su objetivo principal es el de buscar, fijar y difundir la información que estamos buscando. Esto quiere decir que las fuentes son aquellas que nos proporcionan información. Para nuestra investigación, las fuentes pueden ser el contenido de libros, conferencias, páginas web, videos, base de datos, entrevistas, tesis, folletos, entre otros. Paráfrasis. Explicación o interpretación de un texto empleando palabras propias para aclarar las ideas o facilitar su comprensión. Citas textuales. Información que se recupera de forma idéntica del texto original. Se escribe entre comillas. Ahora te explicaré cómo realizar resúmenes que integren información de diversas fuentes. Elegir un tema. Elegir un tema para realizar un resumen tiene que ver mucho con la intención para qué, por qué y para qué o qué o quiénes lo haces. Debemos de tener en cuenta que puede ser que te den el tema sin la elección de poder cambiarlo, pero eso no cambia los pasos a conseguir para realizar un buen resumen. Para poder tener un mejor resumen, te voy a apoyar con un cuadro. Cuando termines de llenar el cuadro, podrás identificar cuál es el mejor tema para empezar a hacer tu resumen. ¡Leer varios textos del tema! En este punto ya tienes seleccionado tu tema y ahora es el momento de conseguir en diversas fuentes algunos textos que nos apoyen a realizar nuestro resumen. Identificar las ideas principales. Las ideas principales se dividen en dos. Las ideas primarias son las que dan la información básica y relevante, las que son imprescindibles y sin las que no es posible una comprensión total. Las ideas secundarias son las que aportan información complementaria, amplían, detallan y explican las ideas principales, pero no son indispensables para comprender el texto. Recuerda que puedes subrayar o hacer un cuadro o esquema con las ideas principales como el siguiente. Fuentes de información. Una vez que ya tienes al menos tres diferentes fuentes de información, es la hora de realizar un cuadro donde hagas un registro de ellas como el siguiente. No olvides que tus fuentes de información deben ser confiables ya sea de un autor o una institución reconocida. Borrador de resumen. Una estrategia para realizar mejor tu resumen es crear un mapa conceptual como el siguiente. A continuación te daré unos pasos para realizar mejor tu resumen. Título. Debe de tener relación con el tema. Subtemas. Organizar la información para que sea más fácil para el lector. Recursos. Todo texto tiene recursos y el resumen también. En él vamos a escribir las ideas principales, las explicaciones, los ejemplos, las citas textuales, las definiciones, las paráfrasis y comillas entre otros. Ortografía. Es bien importante cuidar mucho la ortografía para que al momento de leer todo se pueda entender de manera clara y sencilla. Referencias bibliográficas. Es bien importante que tengan todas las referencias bibliográficas para que tenga más veracidad tu resumen. Ya teniendo toda esta información te será más fácil realizar tu resumen. Resumen. La elaboración de un resumen exige en primera instancia la capacidad para comprender un texto y en segundo lugar la capacidad de redactar, lo que implica la transformación de la información. Recuerda que cada resumen debe tener título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Al momento de realizar tu resumen debes usar tu propio vocabulario, es decir, tus propias palabras y también debes asegurarte de que el texto tenga coherencia. Cuando termines tu resumen realiza una lectura del texto que escribiste y verifica que tu resumen se encuentre bien elaborado. Recuerda conservar la esencia del texto. Es decir, el significado de lo que estaba comunicando el texto original. Si detectas que hay algo que no te gusta con lo que debería cumplir tu resumen, regresa al borrador de tu texto y realiza las modificaciones que sean necesarias. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like, compártelo y por supuesto suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¡Pásatela chido!